Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado Sé que no hay nadie más Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya Con honestidad Fueron tantas horas, tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma Por eso siempre quedate aquí Solo déjate amar Un océano entero no me ha impedido llegar ¿O hasta dónde estás? Todo lo que hago te lo quiero entregar Y cada día más Fueron tantas horas, tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma Por eso siempre quédate aquí Amame y déjate amar Puedes en mí confiar Dime que estás sintiéndome Y puedes al fin Verte en mí Verme en ti Siempre quédate aquí Siempre quédate aquí Por eso siempre quédate aquí Porque no puedo Porque no puedo si te vas Respirar Dime que estás sintiéndome Déjate amar Déjate amar Que no ves Que este amor Es mi luz Te he buscado tanto Y hoy que te he encontrado Sé Que no hay nadie más Sé Sé Número Hey ¿Por qué? No